Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto Lewis Hamilton y con su jefe de equipo, el austríaco jefe del equipo Mercedes-Benz, Toto Wolf que ya hablan acerca de renovaciones y bueno, como sabemos tanto el piloto inglés, el duple campeón mundial como el jefe del equipo con cuartel general domicilado en Brackley se muestran sorprendentemente favorables a seguir con su asociación luego de las dudas anteriores y el momento del equipo alemán y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de toda función y que se dispone en torno a cada renovación de Lewis Hamilton con la firma automotriz de la estrella, en este año 2022 ofreció recientemente el primer activo de la que podría ser la primera unión entre el piloto inglés y el conjunto alemán y bueno, y así y así todo a pesar de la compleja situación por la que pasan tanto piloto como equipo luego de perder el octavo mundial la temporada anterior en la última vuelta en los problemas del actual coche W13 lo que se pudo conocer parece disponer un escenario con menores tintes dramáticos que en otras renovaciones bueno, a posteriori el reciente gran premio de Francia de una competencia que resultó todo un éxito para la flecha de plata Toto Wolf atendió a los medios para los cuales aparte de comentar la competencia ya reservó unos momentos para hablar acerca de la continuidad de Hamilton a este respecto el dirigente austriaco se refirió en estos términos que voy a decir hemos hablado hace una semana sobre cuánto tiempo puede durar nuestra asociación eso dispuso el directivo del equipo con cuartel general domicilio de Don Brackley quien dice que la cuestión ya se trató a nivel interno bueno, el número que se discutió fue de 5 a 10 años así que creo que podemos llegar a 400 carreras eso añadió el austriaco bastante transparente acerca de una cuestión que siempre causa mucho revuelo dentro del gran circo y en consecuencia un número de informaciones falsas y rumores desmedidos bueno, la repercusión acerca de estas declaraciones no se hizo esperar puesto que seguidamente fue el turno del mismísimo piloto inglés de dar su visión acerca de la situación y sus perspectivas de futuro son muchas carreras, primeramente solo quiero estar agradecido por haber llegado hasta aquí eso quiso abrir el británico septuple campeón mundial enfriando un poco la contundente afirmación de su jefe de equipo bueno, sin embargo al mismo tiempo el piloto inglés reconoció que a pesar de la gran marca apuesta por Toto Wolf lo cierto es que se ve preparado para continuar y en plenas condiciones físicas y bueno, todavía me siento fresco y me queda mucho combustible en el depósito prosiguió el piloto británico de 37 años de edad bueno, aunque las fuerzas sirven de poco si no hay motivación o adiciente que guíe todos aquellos esfuerzos en este sentido esto fue lo que agregó el mismísimo Hamilton disfruto lo que hago, estoy muy orgulloso y disfruto llegar todos los días y trabajar con este increíble grupo de personas eso prosiguió el piloto inglés quien luego de 300 participaciones y batir infinidad de récord mantiene intacta su motivación como deportista y bueno, también disfruto trabajar con el deporte más que nunca bueno, aunque se debe considerar, así lo sabe el mismísimo piloto inglés que estas aspiraciones y compromisos que le mantienen focalizado en la Fórmula 1 no pasan solamente por el terreno deportivo y bueno, tenemos grandes personas liderando el deporte y teniendo excelentes conversaciones sobre las direcciones en las que vamos como categoría, así que lo disfruto más que nunca eso dispuso el piloto británico antes de finalizar haciendo alusión a las causas ambientales y sociales que la máxima categoría está implicada recordemos que la Fórmula 1 está cambiando en estos momentos el combustible fósil por el combustible alternativo y bueno, espérenme un momento, me voy a tomar el té hasta el momento, el contrato de Lewis Hamilton con el equipo Mercedes-Benz tiene vigencia hasta la siguiente temporada, o sea, la 2023 las dudas acerca de las largas negociaciones que suelen atravesar las renovaciones del piloto británico a las que habría que sumar la situación actual del equipo misilado en Brackley y la más que posible amenaza que supone el compatriota de Hamilton o sea, el también piloto Mercedes-Benz, George Russell dentro del conjunto domicilado en Brackley hacían pensar que quizá la estancia del británico no se prolongue más allá de aquella fecha bueno, pero contra todo pronóstico los deseos de las dos partes podrían conducir a una prolongación que dilataría mucho más una larga y exitosa trayectoria y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao